Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me despertaron porque había llegado un paquete y era para Marrito. Y ya que estaba despierta, pues empezó mi día. Así que fui al baño para asearme y me di cuenta que tenía el móvil. Vaya la cámara, hiper mega socia. Así que la limpié con la batamanta que tenía a mano, que después me la puse. Que tenía bastante fresquito por la mañana. Bueno, digo mañana, pero es que ya, realmente era como la una de la tarde. Y seguían llegando paquetes, pero ninguno para mí. Luego ya sabéis, aprovechando el último día de Semana Santa, fui a ver a mi hermanita pequeña y se había recién levantado y tenía el pelo como medio electrocutado. Luego se me ocurrió la gran idea de teñirme. Resulta que estos tintes me los compré yo en el Vinted hace unos meses. Porque había una oferta. Y al principio parecía que no hacía ningún efecto. Hasta mi mami que me lo dijo. Pero al cabo de un rato dejó un resultado increíble. Ya sabéis que con el tema del tinte, el día de hoy me lo estoy cuidando bastante. Y el tinte que me había echado era natural. Sin amoníaco, vamos, lo más sano que encontré por internet. O eso creo yo, vamos. No recomendarme alguno. Y yo lo pruebo. Que sea rubio rubio. Luego me fui a beber el zumo que preparó mami. Cada vez lo prepara más tarde y menos cantidad. Pero porque se está acabando la verdura en casa. Hay que hacer compris. Luego estuve grabando un ratito unos tiktoks. Tanto yo sola como con mi hermanita. Y luego por fin me llegó un paquete a mí. Y era de Sheik. Próximamente os haré un unboxing. Porque trae cosas muy útiles que os van a gustar. Luego preparamos la cena. Bueno, la recalentamos. Y después estuve un ratito tumbada con Wendy y mi hermana Mediana. En plan las tres hermanas unidas. Que poco lo veis en mis vídeos. Yo viendo mi serie y con la pose favorita de Wendy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!